Buenos días, nos hemos venido hoy a la jefatura de policía y me acompaña el intendente jefe de la policía local de Villarroledo, Jesús Ángel, para hablar de lo que tenemos ya a las puertas. Aunque oficialmente el carnaval de Villarroledo, digo oficialmente porque el acto institucional es el viernes, pero ya mañana jueves, hoy es miércoles, mañana jueves con la llegada de los Juanes, pues ese acto significativo ya podemos decir que comienza nuestro carnaval. Un carnaval importantísimo, en superlativo, por varios motivos que ya se conocen, somos de interés turístico nacional, hace ya algún tiempo, eso se ha conseguido gracias al trabajo de toda la gente, a la participación de toda una ciudad. Castilla-La Mancha y muchísima gente de otras comunidades miran hacia Villarroledo, hacia nuestro carnaval, varios medios de comunicación están ya contactando con nosotros a través del ayuntamiento, y para seguir en los niveles que tenemos de carnaval hace falta un trabajo minucioso, un trabajo previo de bastantes días atrás, para que, como digo, el viernes a partir de ese acto institucional y también mañana con la llegada de los Juanes esté todo preparado. Hay documentos, documentos que no pueden faltar si un ayuntamiento como el nuestro quiere tener todo preparado, todo programado, todo enfocado a desarrollar diez días de actos, de desfiles, de por la mañana, tarde, noche, en definitiva, de vivir el carnaval donde hay que vivirlo, que es en las calles, en las plazas, con los ciudadanos. Tenemos, por supuesto, el programa que ya se presentó hace algunos días, el programa cultural, donde van algunas recomendaciones a las que después también haré referencia, pero hay un documento que es imprescindible para desarrollar el carnaval, que es el plan de autoprotección y emergencia en el carnaval de Villarroledo. Ese documento se redacta por el técnico de protección civil, que depende del jefe de policía, la policía local, protección civil. Y en este documento, que es de lo que venimos a hablar hoy, hoy tenemos junta de gobierno, daré cuenta en la junta de gobierno, pues está todo el plan, todo el plan de, como dice, de autoprotección y emergencia, porque cuando en una ciudad como la nuestra, de 27.000 personas, llegamos a triplicar la población en todos estos días, hace falta un documento programático que prevea todo. Y todo es todo. 24 horas ininterrumpidas durante 10 días, mañana, mediodía, tarde y noche. Aquí está todo lo referente a emergencias, coordinación con protección civil, policía local, guardia civil 112, técnicos sanitarios, para, en definitiva, prestar un servicio de calidad al ciudadano, que para eso estamos, para eso está el Ayuntamiento de Villarroledo, y para eso está la policía local de Villarroledo. La policía local hace un servicio encomiable de ayuda al ciudadano. Ahora, Jesús Ángel, pues se referirá con más detalle al plan de autoprotección y emergencia, pero, como digo, está todo en cada uno de los desfiles, por ejemplo, para que la gente lo entienda en sus casas, ¿no?, cuando nos vean. Es un trabajo que a lo mejor no se ve, no se ve, pero hay gente, mucha gente detrás. En cada uno de los desfiles, por ejemplo, el desfile de la Sardina, pongamos ese ejemplo para que la gente lo entienda, en el desfile de la Sardina hay una programación cultural, está todo programado, quién va adelante, quién va detrás, hora de salida, hora de llegada, pero hay, en este documento está contemplado también cada uno de los desfiles, cuántos efectivos hay en las calles, cuáles son las vías de emergencia, por dónde va a ir el recorrido, qué calles hay que cortar, qué calles hay que abrir, qué accesos hay que habilitar. El año pasado me alegró mucho de la decisión que tomamos. En política se está, cuando uno tiene responsabilidad para tomar decisiones, y para tomar decisiones en bien de la comunidad, en bien del ciudadano. Y a propuesta del jefe de policía, tomamos una decisión el año pasado de desalojar Arco Zapata. Recuerden ustedes que había siempre, pues ahí, carritos en Arco Zapata. Fue una decisión acertada, porque el otro día en la reunión, bueno, pues los hosteleros también nos dijeron que se había actuado de forma inmediata ante un acontecimiento sanitario, que tuvieron que entrar las ambulancias, y fue una decisión que cuesta tomarlas, porque, claro, es histórico que en Arco Zapata hubiese chiringuitos a propuesta del jefe de policía. Tomamos la decisión y yo creo que fue una decisión, Jesús Ángel, muy acertada, porque podemos decir que se salvó una vida, prácticamente, al estar desalojado, porque permitan las ambulancias entrar y salir de forma inmediata. Este año, si queremos seguir teniendo el carnaval que tenemos, cada vez tenemos que ir a más, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo cuantitativo, llenamos la plaza, este año 1.800 metros de carpa, se llena la plaza, se llenan las calles, se llena todo el centro, se llenan todas las calles por donde pasan cada uno de los desfiles, y hay mucho movimiento, mucho movimiento en la ciudad de Villarroble. Por lo tanto, tenemos que darle un poquito más de calidad, si cabe, a nuestro carnaval. Y se lo damos también con ese servicio, es otro servicio que ponemos a disposición de los ciudadanos, es el servicio nocturno de autobuses urbanos, gratuito en carnaval. Los autobuses, que dependen del ayuntamiento, serán gratuitos los días 2, 3 y 4, desde las 11 de la noche, desde las 23 horas, hasta las 7 de la mañana. Evidentemente, la recomendación es, por supuesto, tajante, hay que ser radical en ese sentido. Si bebes, no conduzcas, eso es radical, ahí tenemos que ser radicales. En política, en las instituciones, tenemos que ser moderados en el discurso, hay que ser muy moderados cuando toman decisiones, hay que ponerse en el lugar del otro siempre, pero en esto tenemos que ser escrupulosamente radicales. No se puede ponerse al volante y haber tomado antes ni siquiera una cerveza. Por lo tanto, para facilitar que la gente, porque quiera tomarse moderadamente algo por el centro y tenga que desplazarse, por ejemplo, después al barrio Asturias, al barrio Socuellamos, digo, después a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, con el frío que suele hacer en carnaval, pues nosotros desde el ayuntamiento ponemos ese servicio gratuito esos días, los días 2, 3 y 4 de marzo, desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Y otra decisión que ya hemos tomado este año, ya empezamos el año pasado, porque nos gusta hacer, también al jefe de policía le gusta hacer las cosas bien, por supuesto, desde la concienciación, desde la educación, desde el sentido común. El año pasado empezamos también a decir que era recomendable no usar vidrio en la carpa de carnaval. Este año, yo dije ya hace algunos días lo que dije y mantengo el mensaje que transmitimos a los ciudadanos, es apelar al sentido común. Aquí no se ha prohibido el botellón en ningún sitio, de hecho, el botellón está prohibido por ley, no se puede hacer, lo que se ha recomendado y lo que se ha dicho es que vamos a procurar no meter carros del supermercado en la carpa, vamos a procurar no meter, el año pasado vimos hasta Mesas Camilla en la carpa de carnaval, hay que tener en cuenta que ahí se mete muchísima gente de todas las edades, desde niños, jóvenes, mayores, no se puede meter puertas llenas o cubos llenos de hielo, de botellas de vidrio, el año pasado también tuvimos algún altercado de gente que se cayó al llegar al Rodal, donde cada uno de los grupos hacen allí piña, se cayeron dos personas, dos se cortaron, por lo tanto esa es la recomendación, vamos a procurar ir quitando del vidrio de la carpa poco a poco, la policía está para servir al ciudadano, presencia policial siempre hay, pero la policía está para socorrer ante cualquier tipo de incidente que pueda pasar, los ciudadanos, viene mucha gente de fuera y preguntan con los desfiles, por dónde está tal servicio, dónde tengo que ir para que me asistan, para eso está la policía local, por lo tanto vamos a tener presencia policial en las calles como siempre, agradecerles el trabajo que hacen, porque es un trabajo, tengan ustedes en cuenta que cuando unos están de fiesta hay otras personas, muchas, mucha gente detrás, policía local, protección civil, guardia civil, sanitarios que están trabajando y el trabajo se hace de o de cara al ciudadano y para servir al ciudadano de Villarroledo y a la gente que venga de toda la comarca, por lo tanto era lo que les queríamos contar hoy, está todo preparado y pues teníamos el plan de emergencia también, que hablaremos un poquito de él y ahora será el jefe de policía al que detalladamente pues se refiera a él, porque es un documento que no puede faltar principalmente por velar por la seguridad y la salud de las personas que van a disfrutar del carnaval para que al final de todos estos días, cuando acabe el carnaval, podamos seguir diciendo que tenemos el mejor carnaval de Castilla-La Mancha, que seguimos siendo de interés turístico nacional y que no ha pasado nada, simplemente lo que ha pasado es que la gente se ha divertido, hemos tenido un gran carnaval y ha servido de impulso económico también para nuestra ciudad, porque eso hay que recordarlo, ayer hablaba con algunas de las comparsas, estuvimos en Antras, donde es la máscara de oro, estuvimos con los indecisos y no solamente es que ya se haga gasto en las tiendas de la ciudad a la hora de comprar materiales y demás, cada una de las comparsas dedica un presupuesto, el presupuesto del Ayuntamiento de Villarroa es amplio y grande para el carnaval, sino que es un impulso económico de lo que se mueve en esos 10 u 11 días, sobre todo para el sector de la hostelería. Por lo tanto, todo preparado para que comience nuestro carnaval. Bueno, buenos días. Gracias, alcalde, por tus palabras hacia la plantilla. Y bueno, vamos a empezar un poco, voy a hablar casi lo mismo de todos los años. El plan de autoprotección y emergencia del carnaval nuestro, como bien ha explicado el alcalde, es un plan que obligatoriamente el Ayuntamiento tiene que tener redactado como el organizador del evento del carnaval. En este plan de autoprotección y emergencia prácticamente se contempla absolutamente todo, desde el primer, desde mañana, que son los juanes, hasta el viernes, las murgas en el Gran Teatro, está contemplado el Gran Teatro, puertas de emergencia, de salida, aforo del Gran Teatro, el peligro que puede haber arriba en el gallinero en algún momento determinado, que también lo hemos contemplado, etcétera. Hasta ese nivel de detalle está detallado el plan de autoprotección. Aquí están todos los grupos operativos que participamos, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Personal de Organización de Cultura. El responsable del plan, lógicamente, es el alcalde y tiene delegadas las funciones y tiene los grupos operativos que tiene de apoyo para asesorarle si hubiera cualquier tipo de alerta. El plan de autoprotección establece los niveles de alerta que hay, nivel 1, nivel 2, etcétera, y en función del nivel de alerta, si es una alerta que con los recursos propios del ayuntamiento se puede atender, perfectamente.